Precisamente este jueves el PSOE ha denunciado que el Partido Popular ha eliminado un servicio para proteger a las víctimas de la violencia de género. Según Mariano Valera, en la anterior legislatura se inició un contrato menor con el Observatorio de Delitos Informáticos y dado el buen servicio, se envió a contratación un nuevo expediente para presentarlo pero con mayor calado. Piden ahora que se rectifique y no se rescinda este servicio. Este martes la edil de mujer, Carida Martínez, anunció la rescisión del contrato con la empresa del Observatorio de Delitos Informáticos, conocido como Oedi, porque no tenía ningún sentido este servicio que costó casi 18.000 euros. En su memoria solo atendieron a 20 mujeres en seis meses y no realizaron ningún informe pericial para los juzgados. El PSOE este jueves ha tildado de graves estas declaraciones. El edil socialista Mariano Valera ha criticado que no se puede poner precio a la seguridad de las víctimas de violencia de género. Por un informe ya vale la pena todo el dinero del mundo para proteger a las mujeres que están sufriendo víctimas de violencia de género. Porque a una mujer que está en riesgo no se le puede poner precio. Una mujer que está sufriendo violencia de género, a su seguridad no se le puede poner precio. Porque lo que se intenta y lo que debe de intentar el ayuntamiento es poner todas las estrategias en marchas para que no se siga ampliando la lista negra en nuestro país de mujeres asesinadas en manos de sus parejas o sus exparejas. Según Salvador Semper, informático forense de Oedi, Carida Martínez faltó a la verdad porque existe un informe de la actual Concejalía de Acción Social emitido en diciembre hacia la Oedi, donde se refleja la buena coordinación y funcionamiento del servicio. Que existe un certificado de buen servicio emitido en diciembre del año 2023, que existen, aparte de este tipo de cuestiones, la entrega de los informes a cada una de las víctimas de manera nominativa y firmada, se han omitido los datos de carácter personal por seguridad de las propias víctimas, por lo tanto queda acreditada la entrega de cada uno de los informes. También hemos recibido citaciones del Palacio o Sede de la Justicia de Elche para acudir en 2023 a juicios, en los cuales se nos ha citado, de informes emitidos del año 2022 y también hay una estrecha colaboración durante todo el servicio de principio a fin con comunicaciones en la cual directamente hay una coordinación. María Novalera ha pedido al alcalde Pablo Ruz y al Edil Carida Martínez que rectifiquen y pidan perdón a las víctimas.